Ha sido anoche, el presidente de la República ha pasado la noche en su casa y vamos a comunicarnos con Andrea Chavarri porque también se mantiene la expectativa el día de hoy un día después de la renuncia de PPK. Andrea, buenos días. Así es compañeras, muy buenos días. Un clima de calma y además de mucha expectativa por parte de la prensa es lo que se registra a esta hora de la mañana en las inmediaciones de la casa del presidente renunciante Pedro Pablo Kuczynski, cuadra 9 de la calle Choquehuanca en San Isidro. Vemos que hay pues el usual resguardo policial y además también las rejas que siempre suelen colocarse no solamente para impedir el pase de la prensa sino también para el resguardo policial. Lo que se espera en los siguientes minutos es confirmar o registrar en imágenes, en todo caso, la llegada de de repente simpatizantes como el día de ayer, como ustedes lo vieron en la nota, anoche llegaron 150 cusqueños para mostrarle pues su solidaridad e incluso lograron que el presidente salga de su vivienda y de algunas vivas o quizás también de repente la llegada de algún representante o integrante, mejor dicho, de la bancada oficialista. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes minutos y los estaremos comentando, compañeras, con ustedes en estudios. Adelante. Así es. Y en realidad lo que también podría llegar es la orden de impedimento o una citación, ¿no? Por parte del Poder Judicial, ¿no? Porque el Ministerio Público ha solicitado el impedimento de salida del país del presidente de la República. Y así se lo ha otorgado, al parecer se lo otorgaría el Juzgado de Investigación Preparatoria y Anticorrupción. Estas cosas sucedieron en la noche, pero fue el fiscal Hamilton Castro quien presentó el requerimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria y Anticorrupción. ¿Por qué? Por el caso que él viene investigando los pagos que habría efectuado la constructora brasileña Odebrecht a las empresas First Capital y Westfield Capital. Ya declaró Pedro Pablo Kuczynski, ya tuvo una reunión con el fiscal y él dijo que no incurrió en ningún conflicto de intereses. Sin embargo, la fiscalía ordenó en su momento un peritaje contable y financiero para ver sus movimientos bancarios y la de sus empresas. Muy bien, muchas gracias, Andrea, por la información. La información permanece en el lugar porque es importante saber qué puede pasar en las próximas horas en la casa del todavía presidente de la República.